Llamas, sueño, duele, sueño, lloro, sueño, triste, sueño, llamas, sueño, duele, sueño, lloro, sueño, lloro, mueres, sin hacer. Perdí mientras dormía la paciencia, la arte me ofendía, la victoria. No sé quién soy, 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 Llamas Sin hacer Lloras Lloras Sin hacer Mueres Sin hacer Perdí mientras dormía La paciencia La noche me ofendía Maldito día No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy Lloras 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 ¡Gracias por ver el video!